El nuevo trabajo discográfico de LG Makemba En Caldera, en Piquiucho, en Pimampiro, en Chaguayaco, en Juncal Ahí se prendió, ahí se prendió, ahí se prendió Ahí se prendió, ahí se prendió, ahí se prendió Quema, quema se prendió En Calvuela Quema, quema se prendió Den Pusil Quema, quema se prendió Tumbatú Quema, quema se prendió Ampukí Quema, quema se prendió Ay, en Chota Pasito pa' delante, pasito pa' atras Pasito pa' delante, pasito pa' atras Pasito pa' delante, pasito pa' atras ¿Qué más, qué más se prendió? Mascarilla ¿Qué más, qué más se prendió? De Salinas ¿Qué más, qué más se prendió? La Victoria ¿Qué más, qué más se prendió? De Laconce ¿Qué más, qué más se prendió? De Santana Rico, sabroso Una miradita, una vueltecita Una meñadita y una apretadita ¡Rico! ¿Qué más qué más se prendió? En Mira ¿Qué más qué más se prendió? Ahí en Cuambo ¿Qué más qué más se prendió? En Guayupe ¿Qué más qué más se prendió? De Campiapamba ¿Qué más qué más se prendió? Y en Guajara Pasito para adelante, pasito para atrás Pasito para adelante, pasito para atrás Pasito para adelante, pasito para atrás ¿Qué más qué más se prendió? Lato de Chamanal ¿Qué más qué más se prendió? Y Barra ¿Qué más qué más se prendió? En La Bota ¿Qué más qué más se prendió? En Mambija Que pa' que pa' se prendió Así Ay se prendió 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 Ay se prendió